El plan de seguridad 360 del presidente de la Cámara, Jaime Perelló, ha dado resultado. Menos asesinatos, menos delitos tipo 1, más casos resueltos. Mira, primero que nada, yo quiero agradecer al presidente de la Cámara, el don de la Cámara, Jaime Perelló. Él ha creado el plan 360 de seguridad. Ahora, próximamente vamos a recibir 15 vehículos en donación a la Policía de Puerto Rico, completamente nuevos y equipados con computadoras por parte del presidente de la Cámara. También en esa iniciativa hay un dinero asignado para la capacitación en la Academia de la Policía de Puerto Rico. Nosotros tenemos que trabajar para ganarnos la confianza de nuestro pueblo. Queda mucho por hacer, pero seguimos trabajando. Seguridad 360, un abarcador programa de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.